Cada vez conocemos mejor el imperio, cada vez conocemos mejor de lo que son capaces. Y antes éramos exécticos incluso frente a algunas cosas, nos parecían imposibles. Nos habían engañado al mundo. Cuando surgieron los medios masivos, se apoderaron de las mentes. Y gobernaban no solo hace de mentiras, sino de reflejos condicionados. No es lo mismo una mentira que un reflejo condicionado. La mentira afecta el conocimiento. El reflejo condicionado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo estar desinformado que haber perdido la capacidad de pensar. ¡Gracias! Gracias por ver el video